¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, yo soy Isabel y el día de hoy les traigo un nuevo video y es sobre un regalo para tu mejor amiga y que puedes hacerlo tú misma con tus propias manos, especialmente para ella. Se trata de este cuadro que tiene fotos con tu mejor amiga y acá tiene la BFF que es Best Friends Forever y que está hecha con mucho cariño, con mucho amor, especialmente para tu mejor amiga y estoy segura que este regalo, este detalle, le va a encantar. Y antes de comenzar con este video que está muy bueno, no se olviden de suscribirse a este canal, denle al botoncito de suscripción y activando la campanita para que así les avise cada vez que yo suba un video nuevo y así no se pierda ninguno. Y ahora sí, empecemos con el video. Vamos a necesitar tiras de cartón de doble canal que midan 3.5 centímetros de ancho y también vamos a necesitar fotos. Yo hice un collage y lo imprimí, así que ahora de aquí vamos a sacar nuestras medidas. Medimos las fotos, en mi caso mide 22 centímetros, entonces acá va a ir una tira de cartón de 3.5 centímetros y aquí otra tira de cartón de 3.5 centímetros. 3.5 más 3.5 son 7, más 22 centímetros son 29 centímetros. Entonces pongámosle 30 centímetros de este lado. Entonces en el cartón vamos a medir y a marcar a 30 centímetros para así poder cortar. Entonces ya hemos cortado la parte superior e inferior, ahora solo nos faltan los lados. Entonces medimos y mide 16.5 centímetros. Nosotros vamos a cortar a 17 centímetros. Entonces vamos a medir y marcar a 17 centímetros. Y cortamos, ahora sí ya tenemos todas las partes, superior e inferior y los lados. Y ya tenemos nuestro marco, así que vamos a pegar y unir. Entonces vamos a comenzar a pegar, colocamos pegamento y pegamos. Y nos vamos a ayudar en la cinta masking, así que pegamos. Y así ya tenemos nuestro marco, y en nuestro caso mide 30 centímetros por 24 centímetros. Y vamos a necesitar un pedazo de cartón que va a ir aquí, así como este, que mide un poco menos que el marco. En este caso este pedazo de cartón mide 26.5 centímetros por 21 centímetros. Entonces ahora vamos a necesitar un pedazo de tela, puede ser la tela que tú quieras, con los diseños que tú quieras. De acuerdo a nuestro marco tiene que ser más grande. Y en este caso este pedazo de tela mide 37 centímetros por 29 centímetros. Entonces colocamos nuestro marco. Entonces colocamos nuestro marco. Y con ayuda de un lápiz vamos a marcar. Así en las esquinas, aquí también. Y vamos a unir las marcas. Y nos tiene que quedar algo así, un rectangulito pequeño. Y vamos a recortar. Así, esto. Y vamos a continuar por las marcas que hicimos. Así, para poder doblar de esta manera. Así, y envolver de esta manera todo el marco. Entonces, así quedó nuestra tela después de cortarla. Y ahora yo utilizaré un poco de napa para darle relieve a nuestro marco, para que se vea esponjadito. Entonces, lo que yo haré será tomar un poco de napa. Lo hago así. Lo que haremos ahora será aplicar un poco de pegamento en nuestro marco. Y vamos a ir pegando la napa. Y así por todo el marco. Y ahora el marco vamos a voltearlo y lo colocamos sobre la tela. Y ahora sí, vamos a doblar la tela hacia atrás. Y vamos a cubrir todo nuestro marco. Entonces, vamos a necesitar nuestro engrampador. Y lo abrimos así, para poder engrampar la tela al cartón. Entonces, jalamos un poco la tela. Y engrampamos por aquí también engrampamos. Y así vamos uniendo la tela al cartón. Aquí en la esquina doblamos así. Y lo vamos a engrampar. Y ahora por este otro lado. Aquí engrampamos. Por aquí también engrampamos. Y por aquí también. Aquí en la esquina doblamos. Y ahora vamos a traer esta tela hacia acá. Doblamos de esta manera. Y vamos a engrampar. Y así, aquí también vamos a doblar hacia adentro. Jalamos. Y vamos a engrampar. Doblamos. Y vamos a engrampar. Y después de muchas engrampadas. Volteamos. Y nuestro marco nos queda así. Este es el efecto que quería. Así como gordito, esponjocito. Y ya tenemos nuestro cuadro. Ahora solo nos falta hacer la parte de atrás y de la foto. Y así nos queda nuestro marco. Este es el efecto que quería. Así como almohadillado. Y se ve muy bonito. Ahora vamos a traer nuestro cartón. Que es un poco más pequeño que nuestro marco. Y lo vamos a forrar de papel blanco o cartulina blanca. Y aquí tenemos nuestro cartón ya forrado de papel blanco. Y así es por aquí atrás. Así que ahora traemos nuestras fotos. En este caso yo ya lo protegí con cinta de embalaje. Entonces vamos a utilizar pegamento en barra. Colocamos pegamento. Y pegamos. Ubicándolo bien. Y lo pegamos muy bien. Y ya lo tenemos listo. Ahora traemos nuestro marco. Que va a ir así. De esta manera. Y así va a ir por detrás. Volteamos nuestro marco. Y vamos a colocar pegamento. Y ahora que le hemos colocado pegamento. Vamos a tratar de pegarlo con mucho cuidado. Lo volteamos y presionamos. Y así vamos a dejarlo secar un tiempo. Y ya lo dejamos secar. Y así nos queda nuestro cuadro. Entonces ahora. Aquí tengo un pedazo de corrospum o goma eva. Y haré lo siguiente. Voy a escribir con lápiz. La letra B. La letra F. La letra F. Y otra vez la letra F. Y escribí la letra B. La letra F. Y otra vez la letra F. De Best Friends Forever. Así que los voy a recortar. Y así quedaron después de que los corté. Ahora. Como marcador permanente. De color negro. Voy a hacer algunos detalles. Tienen detallitos como de costura. Entonces. Ahora vamos a pegar nuestras letras. A nuestro cuadro. Puedes pegarlo en cualquier parte del marco. En este caso. Yo lo voy a pegar aquí. Y así es como nos queda. Nuestro marco. Para regalar a nuestra mejor amiga. Y como último detalle. Vamos a necesitar un pedazo de cartón. Que tenga esta forma. Y vamos a rayarlo. Y así doblar. Vamos a voltear. Y esto vamos a pegarlo. Aquí atrás. Para que se pueda parar nuestro cuadro. Y lo pegamos en el centro de nuestro cuadro. Así. Y vamos a dejarlo secar un tiempo. Y es gracias a este pliegue. Que nuestro cuadro se puede mantener de pie. Así. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y que se animen a hacer este cuadro. Para regalarle a su mejor amiga. Por su cumpleaños por ejemplo. Ya que es un muy lindo detalle. Y le va a encantar a su mejor amiga. Si te gustó este video. No te olvides de darle like. Y ahora sí. Nos vemos en otro video. Chao. 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 ¡Gracias!